Oh, God, el tema, el tema, dominado por el vipralamba de tu amor, ciudad. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Dos vidas que pruebas, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Dos vidas que pruebas, y nada más se va a tumbar. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralamba de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Oh, God, el vipralama de tu amor, ciudad, tus grandes ojos y sonrisa muestra. Cuando en tu cara a casa regresas con su madre y bailarán Cuando en tu cara a casa regresas con su madre y bailarán Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirarán 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 Tus brazos extendidos amparan a quienes se te entregan Tus brazos extendidos amparan a quienes se te entregan Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirarán Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirarán Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirarán Tú y adiós Tú y adiós Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirada. Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirada. Tus brazos extendidos amparan a quienes se te enteran. Tus brazos extendidos amparan a quienes se te enteran. Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirada. Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirada. Déjame también valer tu camino a brindar. Déjame también valer tu camino a brindar. Oh Señor del Universo, nos bendice tu mirada. 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 y 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 Yagana Tassuani, Nayana Patagani. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Libres de ofensas! ¡Canten en nombre de Krishna! ¡Krishnas, Madre! ¡Krishnas, Padre! ¡Krishnas, Tesoro de Vida! 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 ¡Dejando el pecado de la Krishna todo actual! ¡Dejando el pecado de la Krishna todo actual! Real Dharma y Piedad Ardiva Krishna 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 Que el nombre de Krishna, grite con fuerza y ahogue mi voz y me destremezca. Que mi cuerpo tiembre y empalidezca y me corran lágrimas sin cesar. Digan cuándo ese día vendrá. Cuando en Navadri, pa' orillas del Ganges, sobran y te andan, voy a exclamar. Bailando y cantando como el loco trance y que nada externo me pueda importar. Digan cuándo ese día vendrá. Cuando Nityananda será bondadoso y el mundo de mayas me hará dejar. Que al darme la sombra de sus pies de loto al mercado del nombre me haga entrar. Digan cuándo ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. Ya compré un robo en lecta de Hernán, su dulce raza me va a paralizar. Digan cuándo ese día vendrá. De los racicas tocaré sus pies y así en el nombre me sumergiré. Digan cuándo ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. Y olvidaré mi propia felicidad. Cuando esté siervo siendo sencillo. Por tu orden. Por tu orden saldrá. Por tu orden saldrá a predicar. Digan cuándo ese día vendrá. 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 nos animamos con los reinos página 99 página 99 opinan ya si la bactinota curma se sabe de ti ya y hoy ya hay más hapli ya de krishna ya hay más opinas como se llama Ya, ya, Hare Krishna, Hare Krishna, aquí estamos a 2, 2 de enero del 23 de la era de Cali. Ya, ya, Hare Krishna, Hare Krishna. Opina, escucha mi oración, soy malvado y pecador, de lujuria estoy lleno. No hay en mí nada bueno, opina, tú eres mi buen amparo. Bajo tus pies, busco tu cuidado. Bien amado, soy tu siervo bien amado. No hay en mí nada bueno, opina, me podré purificar. No sé qué devoción, mi mente está mal, ha caído en la ilusión. No hay en mí nada bueno, opina. Todo aquí es tu malla. Caresco de fuerza, no comprendo nada. Y este cuerpo me apresa. Opina, opinan, opinan, tus pies dame por morada. Como este pecado, que tanto llora y llora, dame tu misericordia. O pina, opinan, tú lo puedes todo. Salva, salva, salvas malos. Por tu gran poder. Por tu gran poder. Más quien me iguala en pecado. O pina, opinan, tu gracia es ilimitada. Por salvar, salvas malos. Por salvar, salvas malos. y tu dulce le la muestras, copinas, soy el más gran pecador, todos los demonios, alcanzaron tus pies, pero aún aquí yo estoy, opinan, termina este sanzara, mi ignorancia nació, no aguanto su dolor, nacer y morir me amaba, copinas, de mi lujuria soy siervo, vivo en la pasión, que surge mi corazón, y me ata mi deseo, copinas, cuando logre despertar, mi enemiga, mi enemiga, muy lejos, echaré, luego solo a ti tendré, copinas, soy solamente tuyo, por dejarte a ti, por dejarte a ti, olvidando, olvidando mi tesoro, copinas, 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 tú lo sabes todo, A este siervo tuyo Dale su castigo Y a tu tienda de tu abrigo Oh Pilar Será de tu anado ahora Si alguien me beso a tus pies Me dejas de una vez Sin mostrar misericordia Oh Pilar Soy solamente un deseo Bueno para mí No sabría decir Este ha sido mi destino Oh Pilar Tú eres el más grande sabio A este tonto algo bueno Sabrás encontrar No lo veas un extraño Yo no puedo salvarme Ten piedad de mí No lo veas No lo veas No lo veas un extraño 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sumidos en felicidad Yo adoro a Rupasana tan amorragón Así lleva Igo Palabata A orillas de Rada Cundey del Calene Y en el mismo Banshee 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 Sus cuerpos mostraron los síntomas de amor En locura trascendental Cantando las cualidades de Javier En beatitud espiritual Yo adoro a Rupasana tan amorragón Y así lleva Igo Palabata Oralá Reina de Braia o Lalita O hijo de Nanda donde están En los bosques del Yamunahu en Govardá Que alguien nos diga donde están Así llamándolos por todo brindaban Expresaron gran separación Yo adoro a Rupasana tan amorragón Y así lleva Igo Palabata Y así lleva Igo Palabata Gracias Gracias Ura, 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 ura Para que seguir hermano en este mundo material Donde naces y mueres y es todo un solo pasar Para que seguir hermano en este mundo material Donde naces y mueres y es todo un solo pasar Para que seguir hermano en este mundo material Si ya hablaron los sabios de una hermosa realidad Para que seguir hermano en este mundo material Si ya hablaron los sabios de una hermosa realidad Página Página 222 Krishna toca allí su flauta llamando a tu corazón Te invita siempre a casa su dulce mundo de amor Para que seguir hermano en este mundo material Donde naces y mueres y es todo un solo pasar Donde naces y mueres y es todo un solo pasar Donde nación y es todo un solo pasar Donde nace y mueres y es todo un solo pasar Oh, ves que aquí solo trabajas sin hallar satisfacción Sufriendo la ignorancia de no conocer tu yo Ves que aquí solo trabajas sin hallar satisfacción Sufriendo la ignorancia de no conocer tu yo Oh, no eres este cuerpo sino un ser trascendental No vivas como huérfano tan lejos de tu hogar No eres este cuerpo sino un ser trascendental No vivas como huérfano tan lejos de tu hogar Vea ese mundo consciente lleno de alegría y paz Canta el Mahamantra con un guía espiritual Vea ese mundo consciente lleno de alegría y paz Canta el Mahamantra con un guía espiritual Oh, tú eres nuestro hermano y te queremos invitar A que aprendas y aproveches esta ciencia espiritual Tú eres nuestro hermano y te queremos invitar A que aprendas y aproveches esta ciencia espiritual Oh, es eterna y fue dada por la suprema verdad Cuya posición trasciende el concepto impersonal A una positiva y progresiva inmortalidad Te orientan los maestros que oran por tu libertad Te orientan los maestros que oran por tu libertad No van por mi vida y progresiva inmortalidad Te orientan los maestros que oran por tu libertad Para que seguir hermano en este mundo material Si ya hablaron los sabios de una hermosa realidad Para que seguir hermano en este mundo material Y ya hablaron los sabios de una hermosa realidad Krishna toca allí su flauta llamando a tu corazón Te invita siempre a casa su dulce mundo de amor Vea ese mundo consciente lleno de alegría y paz Canta el maja mantra con un guía espiritual 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 Canta el maja mantra con un Ciao Canta el maja mantra con un guía espiritual El maja mantra con un guía espiritual Era, por aceptar tus pies no habrá ya ni un problema. Mátame o protégeme, según tu deseo. 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 Hijo, mi preceptor. Mátame o protégeme, según tu deseo. 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 Mátame. Mátame o protégeme. Mátame o protégeme, según tu deseo. Mátame o protégeme, según tu deseo. Y no es una rendición ciega, porque Sri Krishna mismo dice, ellos te van a iniciar en el conocimiento. Upadek shantite gñanam. Ellos te van a iniciar en el conocimiento. Upadek shantite gñanam, ¿cómo es? ¿Cómo? Gñaninas, gñaninas. ¿Quiénes están iniciando en el conocimiento? Los que tienen conocimiento. ¿Por qué tienen conocimiento? Tadva darshinaha. Porque ellos ven la verdad. No están especulando. Gñaninas tadva darshinaha. Upadek shantite gñanam. Upadek shantite. Upadek shantite. Ellos te van a guiar, te van a orientar. En la senda del conocimiento. No en la senda de la especulación mental. Por eso usted va a la escuela de filosofía y dicen, bueno, este gallo dijo esta cosa, este otro gallo dijo esta otra cosa. ¿Y usted qué piensa? Eso significa que nadie sabe lo que está diciendo. Uno dice que el centro está para allá, otro dice que el centro está para allá. Otro dice que el centro está para allá. ¿Y usted qué piensa? No, yo voy a buscar a alguien que realmente sepa dónde está el centro. Aquí me voy a poner a especular ahí dónde está el centro. Le pregunto a mi GPS, entonces, no está el centro. Así son estos locos. Con tal de tener una cedo libertad. ¿Qué es la libertad? En el fondo es puro ego. ¿A qué le quiero dar libertad? A mi ego. ¿Y qué es su ego? Su ego es justamente lo que usted no es. Es su ego falso. Así que usted le quiere dar libertad a algo que en realidad, en el fondo, ni siquiera existe. Es una suposición, es una ilusión. Es una realidad virtual. La realidad virtual ya existe. Cabeza de Ñamena. ¿Cree que se va a ganar a Krishna? Usted está viviendo en un mundo virtual. Ya vive en un mundo virtual. Creado por su mente. Nosotros queremos salir de este mundo, de esta creación virtual. Pero los tontos, los desafortunados, quieren crear más mundos virtuales. Donde el mundo funcione de acuerdo con mi mente. Lo mismo quiso hacer don Irania. Sí, el mismo, don Irania Kashipú. Él quiso que todo funcionase a la pinta de él. Y como dice Shema Bhattam, pues no le pasó nada de bien. Cada vez pedía una bebida más fuerte. Así fue como se descubrió el ron. Después vino el tequila. Después vino el aguardiente. Porque don Irania pidía cada vez... Una copa más fuerte. Entonces digo, mis deseos... Bueno, sabemos, mis deseos no son mis deseos. Mis deseos son... Son contrarios a mi ser. Mi ser pertenece a Krishna. Mi ser fluye con Krishna. Mi ser es uno con Krishna, se puede decir. Es como la mano unida al cuerpo. La mano separada del cuerpo ya no es mano. Ya es algo monstruoso. La mano cortada del cuerpo es algo monstruoso. Se va a seguir moviéndose un poquito. Pero así decía Shema Prabhupada. Así como la mano está unida al cuerpo. Así debemos estar unidos a Krishna. Así la mano va a estar bien. Va a estar sanita. Va a estar feliz. Abrigadita. Bien nutrida y todo. No somos independientes. En un sentido... Que nadie es independiente. Aunque... En la primera línea de Shema Prabhupada se refiere a Krishna como a Shvaraj. El supremo independiente. Si alguien quisiera ser independiente, sería Krishna. Pero por su amor, él no es independiente. Él es Bhaktavatsala. Es alguien que ama a sus devotos. Y así Bhagavan Sikrisa nos invita. Él dice, yo estoy amando a todos. Vengan ustedes también a amar a todos. Esa es la gran enseñanza. Esa es la gran práctica. Que debemos realizar. Eso es limpiar el corazón. Eso es llegar al verdadero ser. Suridam Sarvabhutanam. Amigo de todos los seres. Hare Krishna. Brahma continúa diciendo. El señor Brahma continúa diciendo. Oh, tú, la mejor de las personas. Purusha Purusha Purushar Shabha. Purusha Rishyabha. Rishyabha Deva. Rishyabha. Rishyabha significa la mejor. El mejor de... El Deva superior. Rishyabha Deva. En este caso, Purusha Purusha Rishyabha. Oh, se vuelve Purushar Shabha. La mejor de todas las personas. Todos somos personas. Pero usted es la persona suprema. Si nos unimos a usted. Nuestra vida también será suprema. A aquellos que realmente aspiran por tener buena fortuna, Sreyos Ritivihi, adoran esta forma, adoran Iyam, esta forma, Rupa Ametat, de su señoría, Tava. De acuerdo con los tantras védicos, Vaidhika Tantrikena. De esta manera, Brahma describió la elevada naturaleza trascendental de la forma del Señor Supremo. De aquí podemos comprender que la aparición del Señor en el mundo material no es como el nacimiento mundano de las almas condicionadas. En este punto, alguien podría objetar diciendo los semidioses también son adorables. ¿Por qué no se considera que el nacimiento de los semidioses es también trascendental y que no es material que es igual al de la personalidad de Dios? Para responder ante esto, yo digo, es verdad, los semidioses son adorables. Aún así, no son iguales al Señor Supremo, porque todos ellos están situados dentro de la forma universal del Señor. El Señor Brahma dice, mi Señor, podemos ver, Pashami, que todos los tres mundos, Trilocam, y los semidioses y entidades vivientes también, Naha, están todos situados dentro de su forma universal, Vishwamur Togu. Tu forma trascendental, por lo tanto, es ilimitada y somos claramente tus inferiores. En el Srimad Bhavatam 8.6.8, Brahma metafóricamente describe la personalidad de Dios como un océano de bienaventuranza trascendental. Nirvana, su carnavaya. De esta manera, Brahma explicó que la bienaventuranza de realizar la forma personal de Dios es superior a la felicidad que se obtiene de su aspecto impersonal o nirvana. Esto también está descrito por Druga Maharaj en las siguientes palabras del Srimad Bhavatam 4.9.10. YANI BRITIS TANU BRITAM TAVA PADAPADMA YANAT YANAT BABAYA YANAK uno se considera inmerso en el Brahman impersonal como uno con el Supremo ya que el Brahman Ananda también es derrotado por la bienaventuranza trascendental que se obtiene del servicio amoroso entonces quiere decir de la felicidad transitoria de elevarse a los planetas celestiales lo cual termina cortado por la espada del tiempo aunque uno pueda ser elevado aunque uno pueda ser elevado a los planetas celestiales caerá en el curso del tiempo así habló Sridruga Maharaja esas son todas observaciones inteligentes como pueden ver una inteligencia muy aguda que apunta hacia el beneficio eterno queremos lo eterno si te invitan ahora a ir a Indra loca no vaya no sea cabeza de ñame no vaya si te invitan a Indra loca sería una gran tentación mejor quédese aquí siga cantando Hare Krishna y vaya hacia la morada de Krishna es posible que lo inviten a Indra loca alguna persona envidiosa que sabe uy por qué esta persona está aquí en la tierra en Jambudvip que hace que este hombre en Jambudvip que se vaya que venga a Indra loca y que se quede aquí que pierda unos miles de años más así aquí estamos en la verdadera planta de despegue para Krishna loca así que no piense en nada más no apunte hacia nada más tenga una sola mentalidad una sola inteligencia tenga todo bien definido apúntese a lo más alto porque ahora usted puede ir hacia lo más alto es la mejor inversión si usted invierte en algo bueno entonces eso va creciendo naturalmente aunque se tenga poquito dinero pero si usted invierte en algo bueno eso va a ir creciendo si uno invierte en algo bueno eso se va a ir abajo si usted invierte mucho en algo malo se va abajo si usted invierte poquito en algo bueno se va para arriba nosotros no tenemos mucho capital very little very little capital we have pero invirtámoslo en algo bueno se da cuenta invirtamos nuestro pequeño capital en los pies del otro del supremo de esa manera naturalmente este capital va a ir creciendo va a ir creciendo in a very natural way will be increasing increasing Hare Krishna eso se llama Anandamudhi Vardanam Vardanam significa habrá crecimiento de su felicidad de su satisfacción ¿por qué habrá ese crecimiento? porque habrá más comprensión al principio nuestra satisfacción proviene de la comprensión del entendimiento de comenzar a entender la verdad de ahí puede venir mi satisfacción de entender ahora estoy pagando mi karma ahora tengo que tolerar estas dualidades de esa manera por ejercitar el conocimiento ahí voy a obtener mi felicidad mi satisfacción si yo tengo satisfacción por ejercitar mi conocimiento esa satisfacción está en la modalidad de la bondad obtener felicidad y satisfacción del conocimiento y no de los sentidos siempre estamos siendo arrastrados hacia los sentidos estamos rodeados así una vez a Pralama lo tiraron a una fosa llena de serpientes él solo seguía cantando Hare Krishna no le pasó nada más bien quizás se refrescó con el cuerpo de la serpiente se refrescó un poquito entonces de la misma manera nosotros también estamos rodeados de estas serpientes nuestros ojos nuestros oídos nuestra lengua nuestra nariz nuestro tacto todas son serpientes ultra venenosas quieren mantenernos aquí en este mundo allí así como es este Don Iráñez Don Iráñez Don Iráñez quería matar a su hijo porque era un devoto imagínense de la misma manera nuestros mismos sentidos también quieren matar nuestra devoción nuestra mente también quiere matar nuestra devoción así que tenemos a Don Iráñez ahí incorporado tenemos a Don Iráñez incorporado pero también Bhagavan Sikrish está incorporado Olso Olso también Krishna 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 está en tu corazón y quién podía derrotar a Don Iráñez a Don Iráñez ¿verdad? Iráñez los que se arrenden a mí todo esto es plural todos todos los que vengan a mis pies de loto serán salvados serán rescatados aunque llegamos con poco capital con poca capacidad ínfima capacidad minúscula capacidad microscópica capacidad no importa vengamos con nuestra microscópica capacidad Alpa Alpa Api aunque sea microscópico tu servicio dice Bhagavan Sikrish es Alpa Mapi más a todo te vas a librar de los más grandes peligros así que no se desanime pero sí esfuércese siempre y no esté ahí chillando y toda esa cuestión entre en el fuego de la virtud en el fuego de la pureza en el fuego del crecimiento espiritual no sea chichipato no escúchala al mundo por la gente quejándose todos en la modalidad de la ignorancia haciéndose las víctimas no Bhagavan Sikrish dice armado con el yoga levántate y lucha armado con el yoga levántate y lucha no te quedes ahí en la copucha no pierdas su tiempo en la copucha practique este bhakti yoga el proceso más heroico porque el héroe es el que se sacrifica y en el bhakti yoga te sacrificas por el ideal más elevado en el shimad bhavatam 8 6 8 el señor Brahma dijo que la personalidad de Dios es más pequeña que el átomo y que al mismo tiempo es tan grande que nadie lo puede medir esto es posible porque el señor es el maestro de potencias inconcebibles Brahma entonces dijo oh señor todo reposa en ti el señor supremo no es ni semidios ni demonio no es humano ni pájaro ni bestia no es mujer ni hombre ni eunuco él no es un animal él no es no posee cualidades materiales él no está ocupado en actividades frutivas él no es una manifestación o una no manifestación él es la última palabra en la discriminación de neti neti no es esto no es esto y él es ilimitado todas las glorias a la suprema personalidad de Dios cuando el rey de los elefantes estaba escribiendo a la autoridad suprema sin mencionar ninguna persona en particular él no invocó a los semidioses encabezados por el señor Brahma el señor Shiva Indra y Chandra de esta manera ninguno de ellos se acercó a él sin embargo porque el señor Harí es el alma suprema Purushottama la personalidad de Dios él apareció ante Gayendra Ori así Sri Krishna Saranam Mama Eka Saranam Mama Eka Saranam Braya venga a mi refugio exclusivo único yo soy el único refugio no se deje engañar no se desvíe por Ganesh por Durga por Kali por Shiva no los que te llevan donde Ganesh donde Durga donde Shiva esos son falsos gurus está siendo mal guiado el verdadero gurus te va a llevar donde Krishna exclusivamente única y exclusivamente más aún ahora en la era de Kali que tienes muy poco tiempo ya mañana ya vas a estar agonizando pasado mañana ya están a estar tirando al río eso es Kali Yuga todo es muy bien así que no pierda su tiempo si no es un si no es un Vaisnava si no te está llevando donde Krishna gurur na he is not guru no es guru el guru te quiere llevar rapidito donde Krishna quiere que ya esté donde Krishna asegurado asegurado al tiro asegurado al tiro esa es la prisa de nuestros gurudeos Nachirena dice Bhagavan Sikrish porque Bhagavan Sikrish está apurado Nachirena digacha a ti dice Sri Krishna sin tardanza usted puede venir donde mi que significa eso yo quiero que usted venga a mi sin tardanza de hecho ya tardaste mucho estoy aburrido de esperarte debido a que la suprema personalidad de Dios es la causa original de todas las causas ningún semidios ni entidad viviente puede ser subigual eso está confirmado por Gayendra en las siguientes palabras del Srimad Bhagavatam canto 8 capítulo 3 versos 22 y 23 la suprema personalidad de Dios crea sus porciones menores yivatatwa comenzando con el señor Brahma crea a los semidioses y las expansiones del conocimiento védico el Sama el Rik el Yayu y el Atarva e incluyendo a todas las demás entidades vivientes móviles e inmóviles con distintos nombres y características así como las chispas de fuego o los rayos resplandecientes del sol emanan de su fuente y se sumergen en él en él nuevamente o en ella nuevamente la mente la inteligencia los sentidos los cuerpos materiales los cuerpos burdos y sutiles y las continuas transformaciones de las distintas modalidades de naturaleza material emanan del señor y nuevamente vuelven donde él así como este cuerpo sale de la tierra vuelve a la tierra como dicen los cristianos polvo eres y en polvo te convertirás Gallenda continúa por explicar que el señor supremo no tiene cualidades materiales él no es mujer no es hombre no es eunuco no es un animal no es como se dice no tiene cualidades materiales no es una no está ocupado en actividades frutivas pías o impías él no es ninguna de estas cosas porque él es el creador de todo ello y por lo tanto él no es diferente de ellos también podemos notar que la frase puede ser interpretada como queriendo decir él no es ni pequeño ni grande esto significa que él puede aparecer en cualquier forma largo o sea grande o pequeño como él lo desee Siddharaswami comenta en este verso la palabra Nisheda Sesha significa negando las distintas formas materiales que son creadas por la energía ilusoria maya al negar las distintas formas materiales que han sido creadas por la energía ilusoria maya uno puede entender que la suprema personalidad de Dios que no es un producto de maya en este verso gallendra dice todas las glorias al señor supremo oro para que él aparezca ante mí de manera que me pueda liberar de toda esta situación aflictiva y pueda alcanzar la liberación entonces la palabra Nisheda Sesha significa que si nosotros negamos estas formas materiales si nos damos cuenta en realidad no soy el cuerpo entonces si simplemente nos damos cuenta no soy el cuerpo no soy esta forma material ahí vamos a entender también que el señor supremo tampoco es un producto de maya en el Sima Dabatán 8.3.30 citado aquí en el texto 13 Shukadeva Goswami dice cuando el rey de los elefantes estaba describiendo a la autoridad suprema sin mencionar a ninguna persona en particular él él no invocó a los semidioses encabezados por el señor Brahma el señor Shiva Indra y Chandra y por esta razón ninguno de ellos se acercó a él sin embargo debido a que el señor Harí es el alma suprema puru yotama la personalidad de Dios él apareció ante Gayendra en estas oraciones Gayendra dijo oh señor tu forma trascendental no es ni grande ni pequeña porque nunca está limitada por ninguna designación material de la misma de la misma manera en otros lugares de la literatura védica se dice que la personalidad de Dios no tiene manos ni pies de esta manera el trascendentalista medita en el señor en su corazón esto por supuesto significa que la personalidad de Dios no tiene manos y pies materiales porque todos sus miembros son espirituales esto está confirmado en la siguiente con la siguiente afirmación de Simad Bhagavatam 10, 14, 2 donde el señor Brahma dice aquí está el señor Brahma y estamos leyendo de Simad Bhagavatam que es el fruto maduro del conocimiento védico que es la explicación del Vedanta Sutra o sea que es la cumbre definitiva de la verdad es la quinta esencia de la verdad Simad Bhagavatam mi querido señor tu forma es trascendental a todos los elementos materiales yo puedo comprender que tú me has otorgado tu misericordia porque estás revelando esta forma y está parada ante mí como un pequeño niño pero aunque yo soy el señor Brahma el soy amado creador de este universo soy incapaz de comprender tus potencias trascendentales las potencias trascendentales de tu cuerpo y si yo soy incapaz de comprender la potencia espiritual de tu cuerpo infantil entonces como yo podré entender tus pasatiempos trascendentales muchos otros versos de la literatura védica confirman este punto pero para evitar la debida repetición la indebida repetición no los vamos a mencionar increíble maravilloso 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 tanto conocimiento dominio de las escrituras y todo para dar más y más claridad yae las escrituras el masks entonces el semidioses ponen obstáculos las escrituras para que no Their las escrituras por su envidioso dicen como es posible este chilenito no habla ninguna palabra de sánscrito que no conoce nada como se va a ir tan rápido igual uno tiene sus vidas pasadas pero es así pues el mundo es más contaminado de lo que uno se imagina hasta los semidioses caen en sus lujurias lujurias sexuales y cosas así así es que el mundo es más suce de lo que uno se imagina este mundo es horrible y bueno mientras más puro se vuelva una persona mientras más pura se vuelva una persona más va a detestar este mundo un 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 todos sabemos que aunque bueno hablando de las glorias de Nanda Maharaj que él estaba más preocupado por la felicidad de los demás que por su propia felicidad como él había digamos así renunciado a su hijo para que su amigo Vasudeva pudiese también gozar de estar con Krishna y nunca perder la amistad de Vasudeva que le había quitado su hijo en otras palabras le había quitado su vida su vida y alma el único propósito de su existencia pero bueno también se le va a tener un ataque dice no voy a voy a abrazar las diez ofensas al santo nombre y voy a morir con ellas para que los demás puedan disfrutar del nombre puro así que bueno esos sacrificios a veces también se presentan en el corazón de los Vaishnavas tengan Krishna tengan Krishna y eso de alguna manera será apreciado por Krishna y entonces ¿qué sucedió? están así todos muy en éxtasis escuchando las glories de Nanda y como Upananda su hermano mayor lo había dejado de de regente digamos de Braya siendo Nanda el más querido pero no envidiado por sus hermanos Snida Kanta preguntó entonces ¿y qué sucedió? Madhu Kanta continuó diciendo entonces el afortunado Parjanya entró a Brindavan para adorar los piedelotos de Govinda entonces Parjanya es el padre ¿no? el padre de los cinco de ¿cómo es? Upananda Avinanda Nanda San Nanda y Nanda no Upananda Avinanda Nanda San Nanda y Nanda cuando su hijo quiso saber conocer la esencia de todas las escrituras en resumen él se dirigió de la siguiente manera le preguntó me imagino que ¿cuál es la causa del temor? Karma es la causa ¿qué es el refugio? ¿o cuál es el verdadero refugio? Bhakti al Señor es el refugio ¿cuál es el objeto más deseado en este mundo? los devotos del Señor son lo más deseado ¿qué es? felicidad Krishna Prima es felicidad el amor el amor por Krishna esa es la felicidad cuando el excelente Pajanya fue a brindar con su excelente esposa Upananda actuó en la asamblea de Nanda como un consejero al igual que Vishmadeva lo hizo para Vishitra Viria de acuerdo con su nombre Upananda que significa el asistente de Nanda Nanda tomando su consejo como órdenes siempre protegió a los ciudadanos como un buen rey Juan Ibu entonces Nanda Magrash era un gran rey pero aún así él quería tomar consejo de su hermano mayor y así la cultura védica es así llena de humildad llena de respeto llena de obediencia no como en la era de Cali que es llena de de orgullo de competencia de envidia de ego no yo no te escucho yo tengo mi verdad tengo mi forma de pensar mi forma de ver las cosas y bueno ¿qué estás consiguiendo con eso? ¿acaso tu pensar es tan exitoso tu forma de pensar es tan fantástica que no solamente estás muy feliz sino que más encima te vas a liberar ¿no? vas a salir de la red del nacimiento y la muerte con la genialidad con que tú piensas Dios mío pero el ego es así se echan y se echan flores de esa manera protegió protegió a los ciudadanos como un buen rey los reyes de hoy en día solo se limitan a cobrar los impuestos a distribuir el dinero por aquí por allá dejan todo entregado al supuesto libre comercio eso significa arréglenselas como puedan aquí el más pillo será el que más gane ¿no? entonces ¿dónde está la protección? el más pillo al final es el más pecaminoso es el que peor le va a ir pero como estos supuestos reyes de hoy en día son sudras y eso ya es un gran elogio en realidad son blechas un blecha cuidando a otro un blecha solo se van a servir la botella de ron entre los dos se van a servir el ron la jalada de coca entre los dos eso va a ser todo la manera en que Nanda Maharaj protegía era verdaderamente sorprendente Aribor y ahora también todo el mundo se puede poner muy orgulloso y por qué me tienen que proteger por qué me tienen que proteger acaso yo no me sé aprender solo o por qué están hablando de protección por qué hablan de tanta protección es una forma de alienarte tú te puedes defender solo tú tenés tus propias uñas así así te como se dice te picanean te te infatúan te te aleonan te aleonan pero en realidad aquí se está hablando de una protección te están protegiendo contra lo más bajo contra lo que te puede degradar contra lo que te puede volver justamente un simple un vil consumidor de eso te están protegiendo te están protegiendo de que no te vuelvas un chichipato eso te están protegiendo que no te vuelvas un ateo Krishna Krishna hoy estamos en Kaliyuga el 2 de enero del 23 año 537 Gaurabdha Hare Krishna pues la forma de proteger era sorprendente eso significa que necesitamos mucha protección pero la gente no quiere protección porque porque quieren degradarse la mayor degradación menor protección porque degradación significa exponerse exponer los sentidos la mente y la inteligencia exponer el futuro de nuestra vida él siguió todas las reglas de sus antepasados se da cuenta no que modernismo postmodernismo post imbecilicismo post cretinismo de más a más idiotas eso es lo que son nosotros no miramos nosotros miramos para atrás porque los sabios estaban atrás nosotros no venimos del mono venimos del señor Brahma venimos de 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 los grandes playa patis pero los sinvergüenzas de hoy en día quieren venir del mono pues bueno cada uno elige por último cada uno elige claro para el hijo eso una vez una persona usted vendrá del mono nosotros venimos el señor supremo ese es nuestro verdadero origen como dice la señora Madras tu base está en el sol consciente ese es tu origen el sol consciente tienes que volver al sol consciente no es que nuestros antepasados sean los tarados no los tarados son los de ahora no había obstáculos no había obstáculos para harta dharma y cama no había obstáculos riqueza para todos dharma todos podían cumplir con su deber no había nadie desocupado nadie quedaba desocupado porque inventaron una máquina para que quede desocupado para que te sientas completamente inútil crean una máquina claro el cuerpo ya es una máquina ¿cuál es la gracia? crean una máquina pero el trabajo es una bendición tenemos que trabajar porque Krishna quiere que trabajemos pero el hombre que se cree muy inteligente se puede evitar el trabajo el trabajo es una bendición creo que hay que saber trabajar el trabajo debe ser la causa de nuestra liberación la acción debe ser causa de nuestra liberación ese todo la enseñanza del vagabandita su riqueza no estaba restringida y así él prosperó enormemente el país lleno de los con los habitantes de Braya y poseyendo un buen rey prosperó más allá de todo límite pero un anhelo surgió un anhelo surgió mañana sabremos cuál es este anhelo hay que saber dónde cortar Nanda el rey de la dinastía la vida de todos no había dado nacimiento a un hijo no tenía hijos al ver que su esperanza estaba destruida después de tanto tiempo la gente estaba deprimida qué decir de sus hermanos mayores la esposa de Nanda previamente había estado llena de duda en lo referente a un niño pero más tarde esto se volvió intenso Snigda canta dijo preguntó ¿por qué los hermanos no llevaron a cabo algún sacrificio para que él pudiese tener a un hijo? ¿por qué la pareja estaba tan dudosa? ya que ellos eran devotos del Señor ¿cómo ellos podían tener ese deseo? ¿y por qué este deseo se volvió tan intenso más adelante? Mago canta respondió los sacerdotes llevaron a cabo varios sacrificios pero sin resultado Snigda canta dijo ¿cómo es esto? ¿y por qué la pareja tenía dudas y deseos? Madhu canta respondió aunque la pareja poseía toda riqueza en privado ellos hablaban de la siguiente manera Nanda dijo increíble porque ahí está Nanda madre está escuchando madre yo está escuchando esto se sabe en todo hasta lo que hablábamos en privado en un cuerpo ¿cómo es esto? exijo una explicación Nanda dijo querida esposa cuando los afligidos parientes llevan a cabo un sacrificio para que nosotros tengamos un hijo ¿cuál es su refugio? en el momento del Sankalpa mi mente desea un hijo más maravilloso que todos los demás ¿cómo esto que es tan como esto que tener un hijo tan notable pueda ser obtenido mediante actos piadosos? el hijo que yo deseo no puede ser alcanzado mediante karma él es la causa del karma y él es la causa del universo si ellos llevan a cabo un sacrificio para tener otro tipo de niño eso no me interesa es imposible obtener a ese hijo por seguir las escrituras mi deseo por tener un hijo va a disminuir si voy a tener un hijo así prefiero no tenerlo ¿cómo es que una flor una flor imaginaria puede ser dulce al lado de una flor parillata? ¿qué forma puede ser más dulce que la forma de Narayan quien es el refugio supremo de los Vedas y quien es misericordioso conmigo? Snigra Kanta comenzó a pensar no es no es incorrecto decir que Krishna es más dulce que Narayan porque el Bhagavatam dice Yan Martir y laupayikans va yoga maya balanda sayata grihitam vismapa anans vasyachá saubhagal de parampadam bhushaná bhushaná angam bhushaná angam el señor apareció en el mundo material mediante su potencia interna yoga maya el vino en su forma eterna que es apropiada para sus pasatiempos estos pasatiempos eran maravillosos para todos incluso para quienes son orgullosos de su propia opulencia incluso el señor mismo en su forma como el señor de Baikunta así su cuerpo trascendental es el ornamento de todos los ornamentos el señor de Baikunta estaba traído por los maravillosos pasatiempos de Krishna snida canta entonces preguntó en voz alta y entonces que sucedió madukanta respondió su esposa entonces dijo por favor háblame acerca de esa forma Nanda Maharaj dijo yo veo un niño atractivo de complexión oscura y de grandes ojos jugando en tu regazo mientras que de tus pechos fluye leche ¿es este un sueño o estoy despierto? no sabría decirlo querida esposa dime la verdad ¿acaso este niño se encuentra en tu vientre? Yashoda dijo querido esposo yo tengo esta mentalidad la cual sobrepasa toda inteligencia pero me siento muy siento mucha timidez y no puedo decírtelo estando desapegada de este deseo imposible debemos controlar nuestras mentes olvidemos este deseo imposible y controlemos nuestras mentes Nanda Marat dijo incluso si yo controlase mi mente de este deseo imposible aún así veo en mi mente la forma de Narayan de quien de quien todos los universos surgen quien es el más grande asistente y el protector ese Narayan que previamente ha satisfecho nuestros deseos puede hacerlo nuevamente y puede hacer que la y puede hacer y puede hacer que esa forma no antes vista o descrita sea visible ante nosotros ella dijo oh señor yo pienso que debemos ejecutar servicio tenemos que servirlo él dijo sí pero qué clase de servicio deberíamos hacer ella dijo debemos hacer penitencia en el día de duadase en bienaventuranza él dijo has dicho lo correcto tenemos este brote de deseo desde hoy en adelante llevaremos a cabo este voto en la medida que ellos hablaron de esta manera los débatas hicieron sonar sus tambores cuyo sonido se esparció por todos lados cuando este sentimiento interno del pasado fue revelado por Madhu Kanta el corazón de Nanda se derritió y le dio al joven muchacho sus propios y atractivos ornamentos quedaron impresionados como saben que Nanda se sacó sus propios ornamentos los regaló a Madhu Kanta y a Shodá le dio la joya principal de su collar en anticipación Esnida Kanta dijo o sea el curanelo y entonces ¿qué sucedió? Maudu Kanta dijo después de ellos haber completado un año de devotos y haber incrementado el deseo en sus mentes Narayan apareció ante ellos en un sueño debido a que ustedes tienen una tan intensa devoción por mí ¿por qué se lamentan ustedes tanto? Ese muchacho azul como la flor Atasi que ustedes repetidamente han experimentado aparecerá como vuestro hijo siguiéndolos a ustedes él nacerá como vuestro hijo para dar a conocer el Bhakti en todos los Kalpas las formas de Drona y Dara yo las dispuse en el Esvarga y esas son vuestras expansiones wow Brahma dijo mi mayor posible buena fortuna será tomar cualquier nacimiento en este bosque de Bokula y que mi cabeza sea bañada por el polvo que cae a los pies del loto de cualquiera de sus residentes para ellos la vida entera es el señor supremo Mokunda el polvo de cuyos pies aún está siendo buscado por los mantras védicos Brahma no pudo encontrarse de forma directa con el señor pero tú has nacido para encontrarte con él Krishna nacerá para ser tu hijo muy pronto tu dulce deseo estará satisfecho después que el señor dirigió estas muy beneficiosas palabras y desapareció eso dijo entonces Narayan en el sueño Nandi y Yahshua se despertaron y quedaron inmersos en un océano de néctar hablándose uno al otro y revelándose a los demás quedaron llenos de sorpresa Snigda canta pensó Snigda canta pensó lo que él ha dicho ha respondido a mi pregunta el señor ha hablado en forma correcta diciendo que Krishna será su hijo esa también fue la intención de Garga Acharya quien reveló un océano de verdad en un océano va a su dedo. La relación con el Señor debe ser una relación de prema puro porque está dicho está dicho yo solo puedo ser alcanzado mediante la devoción. La razón específica es dada de acuerdo a cómo ellos se rinden a mí yo les correspondo. Bhagavad Gita 4.11 Y yo solamente puedo ser obtenido mediante la devoción que se llama Bhagavatam 11.14.21 Así el prema conocido como Vatsalya expresado por aquellos que ven a Krishna como su hijo es algo comprobado. Entonces existe el Vatsalya ¿verdad? El hecho que otros vean a Krishna como su hijo. Debido a esta visión reverencial Vasudeva tenía un prema más débil El prema de Vasudeva más reverencial El Vasalya sin embargo de Nanda era puro y se incrementaba a cada momento. Los sabios explican que la causa de esto es que ellos vieron a Krishna como su hijo. Bhagavad Gita 5.11 Así la suprema personalidad de Dios quien es el alma suprema de todas las entidades vivientes y que destruye todos los temores en sus devotos entró en la mente de Vasudeva en plena opulencia. Shimabatan 10.2.16 Shimabatan 10.2.18 dice Entonces acompañado por sus expansiones plenarias la plenamente opulenta personalidad de Dios quien es todo auspicioso quien es plena auspiciosidad para todo el universo fue transferido de la mente de Vasudeva a la mente de Devaki Devaki habiendo sido así iniciada por Vasudeva se volvió muy hermosa por portar al señor Krishna la conciencia original de todos la causa de todas las causas dentro del corazón no por tenerlo a él en el fondo de su corazón y así como el este se hermosea por estar transportando o por estar mostrando el nacimiento de la luna era posible ver al señor en sus mentes debido a sus naturalezas su naturaleza era ser devotos siempre estaban pensando en Krishna que Krishna no puede ser alcanzado por ninguna actividad externa debido a ello era natural que pensando en Krishna como su hijo surgiese a través de ello un fuerte báctil y un extraordinario apego por lo tanto Krishna hizo su aparición como el hijo de Nanda y Vasudeva debido a estas causas específicas ya hay golpe manando que quedamos muchas gracias muchas gracias retomando la lectura esta lectura del sigo para el champú ya hay gracias gracias yo adoro el amor divino si el amor reverencial era más débil ajá que todo se imprimió que el amor reverencial era más débil si no será que todos sienten como más reverencial claro si por lo más normal es el amor reverencial pero brindaban no brindaban por la influencia de yoga maya si yoga maya se retira claro hay amor reverencial de inmediato pero por la influencia de yoga maya algunos devotos se sienten iguales o superiores a Krishna hay algunos que se sienten claros igual también son siervos de Krishna o amigos menores hay amigos menores amigos de la misma edad amigos mayores que Krishna existen todas esas modalidades pero en general claro en general en brindaban predomina un amor más espontáneo más más así como se llamaría no más espontáneo más más familiar cada las personas eligen es lo que quieren creer yo tenía una conversación hace poco con una persona y cuando hablábamos que no sé si será así o no por eso me estoy preguntando que se veían las piedras que había llevado a un Hanuman para hacer parte hacia Sri Lanka, ¿no? O los Hanuman y todos los... donde otros les hablaban. Entonces él me preguntaba si... Él decía que no, que esas eran las piedras que se habían formado con el pie. Entonces yo le pregunto si esa... Porque se ve en el GPS, ¿no? De uno poner golekea y se veía. Entonces si esa era una prueba científica de lo que había pasado. Ya. Algunos lo muestran, sí, como una prueba científica, ¿no? No necesitamos pruebas científicas. Porque alguien podría decir, esas piedras flotaban y están hundidas. Y las piedras tenían escrito el nombre de Rama. Habría que ver si está escrito el nombre de Rama. Si alguien quiere dudar de todo. También las cosas se hacen de esa manera, ¿no? Como para que no sea todo, todo tan, tan claro tampoco. Solamente las almas más deseosas y más sinceras puedan comprender, ¿no? No todos van a comprender. Es una gracia, ¿no? En el fondo es por la gracia de Krishna. Uno ya creía en eso, sin haber visto esa foto, ¿no? Entonces en esa, ahí apareció una foto, ahí ya. Igual que descubrieron Duarca, ¿no? Duarca, hundido en el océano. Encontraron ahí un sello, el sello de Duarca. O sea que efectivamente era la ciudad de Duarca. Entonces algunas personas necesitan de esas, claro, esas evidencias. Y otros que más afortunados no necesitan evidencia material, ¿no? Sino que ya la lógica filosófica ya es suficiente evidencia para ellos. Es decir, ellos ven a través de la inteligencia, a través de los oídos. ¿Eso se puede decir también que no respalda la fe en el gurú? ¿No respalda la fe en el gurú? O sea, la creencia, la fe en el gurú. Pues claro. Como por ejemplo, como Duarca que existió, y si el gurú lo dice, y si uno tiene fe en el gurú, eso la saca. ¿Pienso que no es así? Claro, claro. Todo se simplifica. Por supuesto el gurú lo está diciendo con bases, no con fundamentos. Bueno, con fundamentos de las escrituras. Claro, para... Es toda una cosa de su crítico en realidad, ¿no? Empezar a tener fe. Empezar a tener fe en las escrituras. Shastra Pramana. Que para una persona la escritura tenga valor. Eso es una cosa muy afortunada. Eso significa que uno ya bajó a algo su ego. Está reconociendo que uno no es el dueño de la verdad. La verdad es algo externo a nosotros. Nosotros tenemos que conocerlo. Y el que es muy afortunado va a encontrar la verdad en las escrituras. Toda esa gracia es por haber hecho actos meritorios. Entonces uno va a creer en la escritura. Es que los intelectuales, además, ellos mienten. Usan información falsa. Y uno no se mete tanto en el mundo de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban de la invasión aria a la India. Durante años y años hablaron de eso, ¿no? Tener una invasión. Porque estos sinvergüenza no podían tolerar la grandeza de la India, ¿no? Como que todo tenía que venir del lado occidental, ¿no? Entonces los tipos inventaron que India fue invadida por los arios. Y que ellos llevaron toda la cultura a la India. Entonces, bueno, aquí te vas a poner a discutir con un tipejo que te dice eso. Después se demostró, estos mismos tipos demostraron que eso no fue así, que eso nunca fue así. Y bueno. Ellos discuten todas esas bobadas. Mientras uno sigue leyendo el Shímat Bhābata. O sea, los mismos Puranas, ellos son nuestros libros de historia. Ahí está, hay figuras cuando fueron escritos los Vedas y todo, ¿no? En el mismo Shímat Bhābata figura. Pero otros dicen, no, eso no fue así. Los Vedas le quitan años, ¿no? Algunos los ponen como muy recientes. Como después de Jesucristo, más o menos. Los fanáticos cristianos o algo así. Van a querer darle más crédito al cristianismo. No, eso vino después de Jesucristo, qué sé yo. Y bueno. Como el papel aguanta todo, como se dice. Aparte que el sistema educativo está hecho para eso, por engañar. Nunca te van a decir. Por ejemplo, yo también hablo con otras personas. Que los dinosaurios y los humanos consistieron. Pero no te enseñan que existe la era. Lo que usted decía, que no hay ningún de los monos. Claro. ¿Ah, sí? Pero Rodrigo no parece muy decidido. Argumente, por favor. Gracias. Gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Felicidades. Jai Gaurananda Prabhu. Jai Carlos Garrido. Villanueva. Hare Krishna. Muchas gracias. Feliz año. Gorpio Mananda. Gracias. 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 Gracias.